Bueno, venimos obviamente trabajando y preparando todo lo que es para el día domingo el partido local con nuestra gente que va a venir a apoyarnos y bueno, lo mejor es sacar adelante este partido para ir a pelear creo que con una final con Cantolao. Sí, creo que ahorita hay que ser conscientes y la idea es sumar los partidos pendientes pero también primero centrar en lo que es el día domingo y después lo que es el partido difícil con Cantolao y Ando que eso nos va a decir de qué estamos hechos y preparados para los tres partidos locales que nos vienen. Obviamente que juega bastante tu hinchada y juega bastante lo que haces en tu campo, en tu localidad tienes que hacerte fuerte y creo que la gente nos va a apoyar bastante en esos días. Bien, bastante el tema de la oxigenación física, el tema de las ganas de espalda aprovechando que es un equipo del calor entonces tenemos que sacarle el mayor provecho de nosotros y poder hacerle un gran partido a un gran rival. Bastante agradecido obviamente desde la primera fecha que se jugó acá así que creo que el día domingo ha sido importante la asistencia de todos, tanto como de la familia como de las hinchas que van a venir a apoyarnos.